Después de unas buenas sensaciones con el Mate 10, Huawei saca al mercado su versión Lite tal y como nos tiene acostumbrados, con unos aires que nos suenan bastante a su hermano mayor, aplicando los recortes clásicos para reducir el precio. ¿Se abrirá paso el Huawei Mate 10 Lite a través de sus competidores en la gama? Te lo contamos ahora mismo. Con un panel de 5,9 pulgadas y una trasera fabricada en aluminio, el Mate 10 Lite se siente un teléfono robusto, con materiales de construcción de gama alta y dependiendo de gustos, bastante sobrio. Como ya os hemos comentado, presenta características de smartphone de alta calidad, siendo una de ellas la adopción de las pantallas alargadas con formato 18 novenos y unos marcos muy contenidos. Esto que hace que se adapte muy bien a la mano, aunque en la mayoría de casos tengamos que hacer uso de ambas para utilizarlo en el día a día. El chasis Onibody de este Mate 10 Lite nos deja una buena distribución a lo largo de este teléfono, con la botonera en la parte derecha, la ranura de SIM y microSD en la izquierda para dejar en la trasera el lector de huellas, además de la doble cámara y el flash LED. Todo ello con un peso de 164 gramos que le hace no ser un teléfono pesado y que, sin querer redundar en lo comentado, le da un aspecto muy premium que nos recuerda mucho a su hermano mayor. Si pasamos al frontal, nos encontramos ante un panel de 5,9 pulgadas, como ya os hemos mencionado, con tecnología IPS y resolución Full HD+, que cumple en la mayoría de casos en el apartado del brillo, aunque cuando la luz incide directamente, sufrirá como en la mayoría de smartphones de esta gama. Además de una buena luminosidad, el Mate 10 Lite tiene una pantalla con una muy buena nitidez, ángulos de visión correctos y con una correcta representación de colores, que al igual que en otros teléfonos, podremos calibrar a nuestro gusto mediante software. Y una vez tratados los temas de diseño, pasemos con uno de los apartados más importantes de la gama media, el rendimiento. Con un procesador Kirin 659, 4 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento, ampliables vía micro SD, dejan un conjunto que, tanto en papel como en el resultado de los test sintéticos, dejan en muy buen lugar a un teléfono de esta gama. Pero como siempre os decimos, no siempre, es solo todo lo que reluce. Pero no nos equivoquemos, en cuanto a tareas del día a día, el teléfono rendirá correctamente, abriendo y cerrando aplicaciones al igual que en el resto de tareas. Pero es en el apartado gráfico cuando le encontraremos los peros a este procesador de Kirin. Solo necesitaremos abrir algún juego que necesite tirar algo más de gráficos para encontrarnos ralentizaciones, lags y problemas del estilo que empeoran la experiencia de usuario y que, quizás, se habrían solucionado incluyendo un procesador de 4 núcleos en lugar de 2. Y antes de pasar al software, queremos hacer dos menciones especiales, comenzando, en primer lugar, por el lector de huellas, que nos deja con un excelente sabor de boca, por encima incluso, de otros teléfonos de gama alta. Por un lado, tenemos un lector veloz y preciso que se toma el lujo de funcionar con los dedos algo húmedos y que, además, incluye una serie de funciones adicionales que nos hacen ser más productivos. Y, la segunda, es que, bueno, este es un aspecto un poco más negativo, tenemos ausencia de conectividad NFC en este Mate 10 Lite, lo que nos parece un pequeño error a estas alturas. Con una capa que es alabada y odiada a partes iguales, nos encontramos ante EMUI, en su versión 5.1 con Android 7.0, que, aunque ya debería ser Nougat, tenemos la actualización a Android 8.0 asegurada y solo será cuestión de tiempo su llegada. Como siempre decimos, las capas no son para todos, pero EMUI está en un punto en el que, bueno, por madurez, está bastante interesante y el hecho de contar con poco bloatware, aunque está, juega a su favor. En el Mate 10 Lite tiene un funcionamiento fluido y, aparentemente, no recarga el teléfono ni lo ralentiza. Sin embargo, si lo que buscas es un smartphone con Android puro, te aseguramos que este no es el candidato perfecto. En cuanto a la autonomía, gracias a un software bien optimizado y junto a su batería de 3.340 mAh, podremos llegar al final del día prácticamente sin problemas, con más de un 30% de batería en los días de uso normal y un poco menos en los días más exigentes. Nos encontramos ante un teléfono que Huawei ha resuelto con bastante buena nota en este apartado. Pasando ya al apartado fotográfico, para ir concluyendo este análisis, nos encontramos ante una doble cámara trasera con una configuración de 16 megapíxeles para la cámara principal y 2 megapíxeles para la lectura de fondo. Este conjunto responde de maravilla cuando tenemos condiciones de luz buenas, con fotografías con detalle, una buena representación de color y además un contraste bastante acertado, gracias al rango dinámico que ofrece este teléfono. En cuanto a los desenfoques, los resultados no son los mejores, con problemas al enfocar los bordes de los objetos con geometrías más complejas, pero si tenemos un poco de paciencia, sí que podremos obtener resultados aceptables. Pero, ¿qué pasa cuando la luz baja? Pues bien, aquí como es normal, los resultados pierden definición, aunque algo menos de lo que esperábamos y no es hasta bien entrada la noche o cuando escasea mucho la luz cuando nos comienzan los dramas. En cuanto al apartado de los selfies, tendremos, al igual que en la trasera, un conjunto de lentes de 13 y 2 megapíxeles, colores menos pronunciados, algo menos de iluminación y una captura también algo más lenta, suficiente para el uso que se le suele dar, pero se aprecia la distancia con el sensor de la cámara principal. Y sí, también tendremos opciones de desenfoque gracias a la segunda lente del frontal, pero lo que nos parece extraño es que, en este caso, tenemos resultados con un bokeh mucho más conseguido que con la cámara trasera, curioso cuanto menos. En definitiva, este Huawei 10 Mate Lite es un teléfono con un gran diseño y robusto, con un buen funcionamiento en general, aunque algo coge en potencia cuando llega el momento de apretarle las tuercas, y que nos ofrece tanto una gran autonomía como una cámara bastante atractiva para rendir a un buen nivel en una gama que es, como decimos siempre, una, o mejor dicho, la más competitiva que hay en el sector.